Entonces, habría regalado suyo, pero habría regalado suyo. Entonces, ahora sí, ahora sí nos escuchamos conmigo. Estamos en Manizales. Septiembre 13 de 2016. La terapia de sanación y redención con Gabriel de Mejía. Pregunta, ¿cómo te llamas? Aida Lorena. Aida Lorena. ¿Cómo te sientes? Bien, muy liviana. Te sientes muy bien, muy liviana. Recomendaría a la Tierra de todas estas personas. Sí. A todo mundo que pueda hacerse la Tierra, le recomiendo que, de verdad, que uno se siente más liviana. Muy bien. Y, ¿permites compartirlo con ciertas personas? Sí. Bueno, lo pueden ver en internet www.y no seáis de asociaciones. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues le invito a un café. Es que puedo conferir lo menos.